Música Una despedida nostálgica a esta comunidad hermosa de Villalosario Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance como policías por mejorar esa percepción de seguridad que tanto necesitábamos Son más de casi 30 miembros de las bandas criminales capturados Son 20 fusiles quitados a estas organizaciones criminales Más o menos unas 20, 30 armas cortas también incautadas a estas bandas delincuenciales aquí en jurisdicción del municipio de Villalosario Tenemos aproximadamente unos 80 kilos de marihuana incautados a esta red de microtráfico Más o menos unos 120 kilos de cocaína Entonces, sin contar una cantidad de recuperaciones y motocicletas también igualmente inmovilizadas Que se pudo realizar aquí en Villalosario Invitar a la comunidad a que siga denunciando A que se acerque a las autoridades de policía a denunciar que no le teman al delincuente El señor Mayor Ortiz es una persona que muy seguramente se va a ganar el cariño aquí de la gente Porque cede sus actitudes frente a la comunidad Es una persona muy cercana al ciudadano que muy seguramente esta habilidad le va a permitir aquí ganarse a la comunidad de Villalosario Sí, ya en este momento me complace a mí decirle a la ciudadanía que nos acercamos a los 20 frentes de seguridad local Ya inaugurados en Villalosario Tenemos un trabajo muy cercano con los presidentes de junta en materia de escuelas de seguridad ciudadana Que le van a permitir a ellos educarse en diferentes áreas del conocimiento relacionadas con el trabajo que ellos cumplen En cada una de sus localidades, de sus barrios Igualmente estamos trabajando con usted también Harold en lo que es los reporteritos De la mano con la doctora Liliana que es un programa muy bonito Que muy seguramente dejará mucho de que hablar aquí en Villalosario Que lamentablemente no tuve la posibilidad de disfrutar Porque de verdad que de alguna manera el otro día que lo veía usted entregado allá a estos muchachitos Me soñaba y desee el día en que un muchachito de estos me entrevistara Pero bueno, ya eso quedará para la próxima ocasión, la historia nos lo dirá Y de verdad que un abrazo muy especial a toda la comunidad Y esperar que el futuro nos depare muy buenas cosas aquí para toda la ciudadanía de Villalosario